Estas escuchando a sonido killer, desde Ayogua Mumbiame 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 DJ Azteca Ay, cumbiame Ay, cumbiame Ay, cumbiame Ay, cumbiame En mi tierra colombiana No escuché yo un triste canto, es que ya están enterrando la vida de un colombiano, es que ya están enterrando la vida de un colombiano. ¡Ay, cumbiame! ¡Ay, cumbiame! ¡Ay, cumbiame! ¡Ay, cumbiame! La especialidad de la cumbia sondeja. Gregorio y Mario Zacarias. Sonido. No es el triste niño, Juana. Él ya suspiró pa'l cielo. Reza por su buen alma, que siempre fue cumbia mera Reza por su buen alma, que siempre fue cumbia mera Ay cumbia mera, ay cumbia mera Ay cumbia mera, ay cumbia mera Cumbia mera Cumbia mera Hola, 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 hola ¡Suscríbete!